No, yo no sé para qué he de vivir No, yo no sé para qué he de servir Ahora sé, ahora sé para qué Mis ojos solo ven aquello que tú ves Mis labios besarán cada pliegue de tu piel Solo escucho tu voz que me alienta a creer Que mis manos guardarán el calor que me dé Y desde entonces me siento vivir Yo me siento vivir porque yo te amo Es que yo te amo, eso hice me de tu amor Mis ojos velarán tu sueño y despertar De mi boca saldrá la única verdad Mis abrazos podrán aliviar tu pesar Y mi cuello posera tu refugio en yoga Y desde entonces me siento vivir Yo me siento vivir porque yo te amo Y desde entonces me siento vivir Yo me siento vivir porque yo te amo 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 Y desde entonces me siento vivir Es tuya Paola Y deas Y deas Y deas Y este